Me siento que voy a sacar todo de mi ser en este día. Siento que voy a sacar todo de mí. No sé que me voy a desahogar mucho en esta entrevista. Yo no sé. Todo va a salir aquí. Me sentía triste. Dije, ya se acabó todo aquí. Ya mi carrera de cantante. Ay, bien. Se acabó. La que ni siquiera había comenzado. Se acabó. Mis videos desde que empecé han sido súper caseros. Mi teléfono enfrente con la calidad más pobre. Te han dañado los comentarios negativos. O qué piensas al respecto. Yo por ser figura pública y todo. Porque tengo que aguantar en los comentarios. Yo sí le hacía muchísimo caso a los comentarios. Y de hecho, yo me puse mis brackets. Porque un comentario en sí. Pues, a lo mejor ellos no lo saben, ¿verdad? Ay, lo voy a estar llorando. ¿A qué te va a decir? ¿A qué te va a decir? Este, pues, desde chica a mí, como te digo, yo siento que nunca la gente la tienes contenta. Y obviamente entre esa gente, pues. Siempre va a haber un comentario que te va a decir, ¿por qué? Y luego lo peor, vas a ver a esas personas y si les falta amor. Algo les falta que tienen que estar expresando. Pero, ¿y luego? Entonces, eh. Ay, yo te lo pido. Oh, Dios mío. Me aprende. Está interesante. Sí. La verdad. Luego. De niña, desde el kinder, yo tenía mis dientes chiquititos, chiquititos. Y me acuerdo que me decían, desde ni chiquita, imagínate, desde el kinder, me decían dientitos de gallina. La dientita es de gallina. Por chiquita. Siempre con sus apodos que uno va a hacer. Sí. Y uno, ¿sabes? Uno piensa que a lo mejor por ser familia ya no les afecta, ¿no? A los otros. No, pero. Pero son los que más afectan, ¿sabes? Son los que más afectan. Y te llevan a tu. Porque son los que te conocen más. Son los que te tienen cerca. Sí, son los que te deberían amar mucho, ¿sabes? Los que te deberían de decir cosas bonitas. Pero bueno, ya después cuando me empezaron a salir mis dientitos, ya bien. Yo ya me, mis dientitos, si pueden ver. Ah, si pueden ver en la cámara. A ver, close. No, son como grandecitos de aquí, los de en medio. Y los de los otros lados son más chiquitos. Pero yo, los de en medio, yo los tenía separados. Y grandecitos. Entonces yo, me empezaron a decir castor. Y ese, hasta el día de hoy, es mi apodo de mi familia. ¿Qué es un castor? Es un animalito con dientitos grandes. Ay, chamacos, esto se va de seguro. A lo mejor se vuelve viral y todos me dicen castor, ¿verdad? Pero. No había dicho nunca cómo lo decían. No, pero nunca le había dicho. O sea, ¿te gusta que te digan castor o no? Porque dices que tu familia, oh, obviamente no. O sea. Acaba de decir que lo que estoy comentando es que le mola. Sí, pero dice que su familia sí le apodan. Entonces no sé si ya tengas un problema o ya te dejas. Porque si no tengo. Pues ya, ya me da. O sea, ya es como. Antes me afectaba más, pero ahora ya es como que ya me da igual porque ya me acostumbré. Pero, o sea, obviamente desde niña, desde que empezaron esos apodos, obviamente a mí me hicieron sentir mal. Es de que desde chiquita, castor, 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 castor. O sea, hasta mi abuelo en paz de cáncer. Mi abuelita era la única que no me decía, pero mi abuelo en paz de cáncer. En paz de cáncer. En paz de cáncer. No, por respeto, en paz de cáncer. Porque luego la gente se está riendo. No, 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 no. ¿Cómo me voy a burlar de eso? Para nada, no. Pero es que me dio risa el pan. O sea. No. Es que te llamo la de él. No, y mis tías, mis tíos. Y que, ay. O sea, a lo mejor mis tíos ven este video y van a decir. Lo van a ver. Van a decir, ay, yo qué mal estuve haciendo todo este tiempo, ¿no? Pero te lo juro, mi tío me decía. ¿Y por qué no les dices? ¿O nunca les ha dicho? Mi tío me decía, este, ay, ya te traje tu tronco para que, o sea. Para que lo muerdas. Porque el castor es el que tiene el diente largo, ¿verdad? Sí. O sea, a mí nunca me ha gustado. ¿A quién le va a gustar que su familia digan esas cosas, no? Entonces. A yo le gustan los apodos. No, yo sé, pero pues ya siento como que si lo dejas, como si te lo siguen diciendo de chiquita, es como un, pues sí está muy normalizado, ¿no? ¿Tú tienes un apodo? Mi mamá me dice, pero Kikis. O sea, no sé. Ah, no está tan malo, Kikis. No, me. A mí Kiko, mira, como en la vida, ¿no? Llevamos casi todos el mundo. Ay, ya no lo soplo. La coincidencia. Ay, qué coincidencia de este video. Kikis y Kiko. Lo bueno que tú y yo venimos de blanco el día de hoy, así que. Sí, Kiko. Bueno. Y bueno, este, yo creo que eso fue. Pero, ¿por qué no le dices a tu familia que no lo haga? Ay, a la calle quiere que te agarra tu chigada. Agárra tu chigada, o sea, ese que te dice. No, pues es que desde niña he sido una niña muy respetuosa con mi familia. Es como que siento que. ¿Por qué te sorprende? No, o sea. No se mira una persona rebelde de golpes, ¿eh? No, sí, pero por eso mismo, porque es muy respetuosa con tu familia. Yo creo que agarra con mi familia, con todo respeto. No, hombre, mi nada, me quiero verte a la f***. O sea, no. Te manda la receta, la manda con tu receta. No te creas, pero cada quien. Pero sí, pues si no te gusta, yo lo dije a mi familia, ¿no? ¿O no? Pues es que yo creo que eso es como que desde niña yo creía que el tener respeto y el guardarles respeto a mi familia era no contradecirlos. Era como darles por su lado. Sí, darles por su lado. Ignorarlos. Que de todos modos ellos, yo ya sabía que me iban a responder, ay niña, no te preocupes, es una broma, o sea, no, para nada, es cierto, ¿no? No te preocupes, o sea, no. Y ahora sí lo iban a seguir haciendo. Y ahorita en las redes, ¿cómo usan eso de los apodos, verdad? Cualquier cosa te la hacen meme, te la... Todo. Ahorita estamos en todo TikTok, se ve la casa de los famosos, ¿verdad? En México, porque es un reality ahorita viral. Y tú estuviste también en otro reality, pero no era de 24-7, no te estuvieron encerrada. ¿Qué se llama? El programa lo podemos decir, ¿verdad? Sí podemos decir, ¿no? Sí. La Voz México, porque... ¡Uy, tío, no era toda la proxión! Anabel fue a La Voz México con esas dificultades, no hubo dificultades para llegar a esos castings. Pues platícanos desde el fondo, ¿cómo llegaste a esos castings? A ver, yo, bueno, ya cuando entré yo ya tenía pues mis seguidores en las redes sociales, entonces yo creo que pues acababa de cambiarse a TV Azteca, era de Televisa. Y se acaba de venir con TV Azteca. Se cambió a TV Azteca el programa, el reality, y pues yo creo que por eso, ¿no? O sea, y por eso... ¿Cómo que te hicimos una oportunidad a esta televisora de ir a un casting? Vamos a ver cómo... ¿Cómo es el proceso? Porque... ¿Cómo fue que llegaste ahí? Pero platícanos, esa fue la pregunta. ¿Cómo llegaste ahí? ¿Quién te llevó un tío, tus papás? ¿O cómo fue? No. En realidad, a mí me contactaron. ¿Cómo te contactaron? Te enviaron, ah, miraban tus videos en internet. Me contactaron, me dijeron, ¿sabes qué? ¿No te gustaría participar en La Voz México 2020? Era el 2019 cuando me contactaron, creo. Y me dijeron, no te... Y yo, ay, claro que sí. ¿Qué sentiste? Imagínate que te digan, que te contacten, porque yo, en realidad, yo no iba por miedo. Por miedo de que no, no voy a quedar. No, 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 el miedo de no quedar, el miedo de que te rechacen, el miedo... Que tu vida ya va a ser pública, va a ser más pública porque la ven más gente. No, no, eso no, el miedo de que te rechacen, el rechazo es como que el miedo. Entonces, yo por eso decía, no, pues no soy lo suficiente, o sea, sinceramente no soy suficiente para ese programa. Y pues es que en realidad en ese año... ¿Sola te pegabas? En ese año no cantaba tan padre, o sea, sí cantaba, pero pues he ido con los años mejorando. Al día de hoy, pues yo siento que canto, considero que canto mejor que antes, ¿no? Que en ese año. Pero sí, me hablaron, me contactaron, ¿sabes qué? ¿Quieres participar? Manda un video, mándame un video cantando un cover, lo que sea. Y luego yo te voy a decir si quedas en el primer filtro y ya me vas a mandar otro video cantando. Y después de eso ya te digo si quedaste o no. ¿Y cuál cantaste? Ay, una de Marisela. A ver, canta poquito. Escucha a Marisela, vine a cantar tu canción en el castro. ¿Cuál era? Creo que era la de... Con él se ha acabado el camino y ahora no sé a dónde ir. Wow, puedo escucharte cantar todo el día. Yo puedo escuchar todas las horas de podcast cantando. ¿Y luego lo mandaste, es el video? Sí, lo mandé y el primero quedó. Mándamelo tú. Eso te iba a decir a las... El segundo quedó. A la primera quedó. A la primera. Y me dijo, el segundo quedó. Ajá. Y ya me dijo, el segundo quedó y me dice, ¿sabes qué? Te vamos a hablar cuando yo... Porque era el 2019 el año que me hablaron. Y me dije, te vamos a hablar cuando ya... ¿Diez mil diecinueve o... ¿Diez mil diecinueve o... ¿Diez mil diecinueve? Yo dije, estoy dormida y también. Yo todavía no nacía, ¿eh? Ya pues me dijeron, ¿sabes qué? Te vamos a hablar en un futuro para que... Este... Para decirte la fecha, todo lo de los vuelos, bla, 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 ¿no? Y yo, ah, súper bien, está bien. Después de eso, pues ya me hablan en... En el dos mil veinte como en mayo, no, en marzo. Sí, como en marzo, me hablaron y me dijeron, ¿sabes qué? Quedaste, va a ser en esta fecha, era en junio. Te necesitamos en tal lado. Te necesitamos y te vamos a mandar los vuelos, va a ser esta fecha en junio, vas a quedarte acá, bla, bla, bla. Hablamos de Ciudad de México, ¿no? Depende de cómo vayas quedando, pues acá te quedas, ¿no? Y ya me fui a Ciudad de México, ya cuando me llegó yo... ¿Ellos pagan todo? Asos y nada. Cuando ya quedas, ¿no? Cuando ya eres parte de, como, de los últimos castles. ¿Qué te pagan? Te pagan, obviamente, el hospedaje, los vuelos y, pues, obviamente, ellos te dan tu comida. En el hotel te dan comida, en... Van por ti, te recogen todo. Sí, obviamente, todo, 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 todo. Y cuando llegaste, no sé si era tu primera vez en Ciudad de México o ya había sido antes. Era mi primera vez. Porque es una ciudad muy grande. Sí. Mucha diferencia encenada y no tenías ese miedito, así, enfrentarte a un monstruo, porque la Ciudad de México es un monstruo de lo de la cantidad de gente de público que te ve. Entonces, ¿sabías que tú entrando a este programa, sabías la cantidad de personas que te iban a ver o no sabías? ¿O nomás tú te dejabas llevar la voz México? Es que, en realidad, siendo sincera, yo, en ese momento, ya no escuchaba mucho a la voz México, ¿sabes? No escuchaba... ¿Por qué te ríes? Los hacías rir a todos acá. No, y entonces, pues, en ese tiempo ya no escuchaba tanto de la voz México y yo ya no sabía como el... El monstruo que era, ¿no? El monstruo que era la voz México. No me acordaba en sí en lo que era, porque de chiquita la miraba, pero, pues, ya a mí, a esa edad, pues, ya no escuchaba tanto del programa. Y era como por eso de que, este, simplemente no sabía a lo que me iba a meter, ¿no? Porque sabías que en este reality... Es que es lo que pasa en los realities, siempre te sacan todo de tu vida. Te buscan, ya ves, te buscan imágenes que hiciste antes. Ah, pero ya cantaba y la gente empezó a decir, ya tenía palancas. Y como dices tú, a ti te hablaron del internet y todo eso. Entonces, yo creo que ibas un poquito más confiada, ¿no? Yo creo que tenías un público que te seguía y decías tú, pues, no voy como esos participantes que van sin nada. Perfecto. Entonces, es uno donde dice, pues, yo ya tengo un público y quizás ese público me va a defender en los votos. Porque es por votos. ¿O cómo es esto que mucha gente quizás no sabe cómo es lo de la voz? Al último ya es por votos. Ok. Y ya en el principio sí es por decisión de ellos, del coach, ¿no? ¿Y qué artistas estaban de coach? Estaba Cristian Nodal, Belinda, Ricardo Montaner y María José. ¿Y quién de los cuatro te cayó bien? Ay, pues... ¿Cuál fue que dices? Se es igual que en televisión. Me lo esperaba diferente de esos coach, porque los tuviste muy cerca. Ah, yo creo que los mejores que me cayeron fue Ricardo Montaner y Belinda. ¿Lo sentías más sinceros? Sí, ajá, ellos los sentían más sinceros, porque en realidad, pues, nosotros, el contacto que teníamos con ellos no era como... ¿Cómo se ve en tele? Ajá, no, en realidad era como... Ratitos. Ratitos por ratitos nomás, las veces que grabamos y ya. Pero, pues, las veces que grabamos, las únicas veces que grabamos, pues, sinceramente, Belinda y Ricardo Montaner fueron las personas que yo dije, ah, estas personas son... ¿Les aprecia lo que estoy diciendo? Sí, o sea, sinceramente me hablan con cariño y todo eso, aunque sea grabación, pero sí, yo lo sentí más... ¿Y a Cristian Nodal los sentías un poquito más como chocantes? Es que en realidad a Cristian Nodal nomás lo llegué a ver una vez fuera de las grabaciones. ¿Detrás de cámaras? Sí, detrás de cámaras lo vi una vez y ya, y fue como muy rápido, ni siquiera me tomé... No, no fue como un contacto así. Y con Mario José también una vez fue, o sea, mínimos, ¿no? Y no pude saber cómo era su persona más... ¿Y Belinda y Montaner fueron, hubo más...? Sí, más contacto, sí. Ok. Y ya que tú viste a Belinda ahí, ¿te ves en un futuro llenando escenarios, así? Pues, dice La Voz México, ¿verdad? Entonces, ¿ganaste o no la ganaste? No, no, la gané, quedé hasta cuartos de final. ¿Qué viene siendo? Porque sé que son por rounds, ¿no? La primera, ¿el combate o cómo es? No, las primeras, pues la primera es la audición, la segunda es la batalla, la tercera es el knockout y la cuarta es... Ay, si no me equivoco, la de las... el top tres se llama. El top tres y ahí es... Ahí está donde me quedé. Oye, Anabel, y tienes... Perdón. Ay, la lulita ya, la lulita ya. Oye, Anabel. Ya se fue, ya se fue. Disculpe, público México. Oye, pero ¿tienes alguna canción como favorita que te gusta cantar en las audiciones o en los programas o algo así? No, no tengo una. O género. Es que como que va cambiando, como que va cambiando. Por ejemplo, ahorita en el presente, la que más me gusta cantar, perdón, se llama Primera Cita de Karina. No sé si la han escuchado. Ay, ni me digas eso porque acá mi amiga es... No quiero escuchado eso. Esa está bien bonita. La de Tevi, ¿cómo? Me viste al principio. A ver, cántala, cántala. A ver. Y... ¿Quieren que le cante? Un pedacito. Un pedacito. Un pedacito. Acurrucado. Tres horas de... Este... Te vi, me viste al principio, fue una broma. Luego la verdad se asoma. Intercambiamos sonrisas. Ay, no te ganes de tequila. Ya, ya, ya. No, más, más. Pasó algún tiempo, poco menos, y una hora y puré debajo de la mesa. Tu tacón tocó mi bota. Fue más sencillo. No. Toca los tacones, ándale, hija. Te tienen que tocar los tacones. Tú. Ay, qué taconazos el taconazo. Bueno, pero una canción favorita de toda mi vida, ¿sabes? Es la de Mariposa, este... Traicionera. De Mana. Ay, esa canción es de niña, desde niña. Aquí venimos a la cantante que la gente quiere conocer, porque es cantante. No, es que sabes tu voz, y te lo dije desde la primera vez que te conocí, que cantaste. Cantas muy bonito, claro, en los videos, pero en persona siento que es como más suave. A mí como que me tranquiliza. Ah, sí, sí, de hecho sí me dijo. Sí. Y te das cuenta cuando cantan acapella, así. Y es bonito. Y cantas muy bonito. Sí. No me están poniendo ningún autotune. No, no, no. Mira. No estaba en el contrato, ¿verdad? El contrato no decía afinar a tutú cuando cantes, ¿no? Ay, qué bueno. Te tiramos así. ¿El contrato? Ya se contó. Hacemos contrato aquí. Para que nos damos en contra de mandar. Y esto es como apenas es la primera hora, ¿eh? Vamos a hacer dos horas. Ay, qué bueno. Estamos sacando todo desde que comenzó. Pero quiero que, bueno, si quieres cantarla de mariposa. Ya, Ana Karen, a ver, si quieres un concierto, próximamente tendrá concierto. Ana Karen quiere que pobre Anabel cante toda la mañana. Deja que la gente ya la escuche cantar. Quieren saber de Ana. Ya, pues sí, pero ella canta. En el próximo, porque ella canta. Aparte de cantante, pues también estamos hablando de su ser humano. Entonces, de su persona. Entonces, también, Anabel, yo creo que ha tenido desamores. Has tenido desamores. Amores que te han marcado. Pero eso va a ser en la otra hora. Aquí no más. Ay, no, ahorita pérense. Aquí estamos hablando de la música. No lo van para reír. Y a ver, ya que estamos por casi terminar. ¿Hay algo nuevo que viene de Anabel? ¿Nuevas canciones? ¿Qué son tus nuevos proyectos? ¿Qué proyectos vienen de Anabel? Ay, pues vienen unos chidos. Unas cancioncitas inéditas. ¿Buenísimas de corta vena? No, pues es que la canción que tengo en Spotify es un dueto con una chica que se llama Kayla Lencioni. La neta, la canción se llama Me vas a recordar, la pueden escuchar. Y esa canción, pues no soy sola, no es solamente yo, no es solista, ¿no? Me vas a recordar. Me vas a recordar. Se escucha como en directo. Ay, no. Espérense, escúchame, la voy a medir. Y luego, las canciones que se vienen, pues son inéditas, son, ay, son, pues de las que me gustan. Tú las, tú las escuché. Yo ya las escuché y de verdad, no las has escuchado tú. Nada. No la vas a escuchar. No me han dicho nada. De verdad, son, yo las veo sonando en todo TikTok. Sí. La verdad y la gente. Son que, que es regional. ¿Nunca no? Sí, regional. Y no puede cantar nada, ni pedacitos, ni para acá. No, 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 nada. Está prohibido ahorita. Pero están, están buenas esas rolas, es que me gustan de desamor, regional, desamor. ¿Tú escribes? No, no, o sea, yo sí he escrito una cancioncito por ahí, pero no son mías, son de dos compositores muy, muy reconocidos que han, ay, miren, el primero con decirles que se llama El Nápoles, él le ha escrito a Cari León, le ha escrito a Gerardo Ortiz, le ha escrito a varios artistas, pero no han escuchado la de Tranquilito, Despacito, ah, pues esa canción la compuso él. Y luego también Luciano Luna, ay, él lleva muchísimos años en la composición y él ha escrito muchísimas del Banda del Recodo, ay, de muchas, muchas canciones. Pero una duda, a lo mejor mucha gente también tiene esa duda, cuando tú, esa canción, ¿ustedes la compran o ellos se la escriben y buscan a quién, quién quiere que la cante o cómo es? Pues exactamente, obviamente, es, 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 cada, cada quien, o sea, es cada quien, cada compositor ya dice, o sabes qué, te la vendo, o sabes qué, las regalías, o sabes qué, eso y todo. Pero es cada quien, es diferente, ajá, es diferente. Hazte cuenta, el compositor lo que hace, manda las canciones a la disquera, a la disquera las escucha y dice, ok, me gusta esta letra, me gusta para que la cante mi canción. Sí, sí, o igual, pues obviamente los, los artistas o la disquera las buscan, buscan compositores y ya, sabes cuáles, cuáles canciones traes y ya. ¿Y para cuándo esas canciones, cuándo dan los tiempos? Próximamente, no, es que no, no, no. No tienes tiempo, todavía una fecha. Menos de un mes. En menos de un mes vamos a escuchar a Canaver cantando por todos lados. Y de hecho, hoy tengo una platicadita por ahí con. Con los menos, menos. Se la agarramos antes de ir a llegar allá, así que nos va a soltar primero a nosotros y luego los allá. Y Anabel, ya sé que hablamos todo de tu música, algo que tú le dices a la gente, que le dices, vayan, si les gusta este programa, vayan a hacer casting, se sienten con ese talento. ¿Qué le dice ese público que le da miedo enfrentarse a su sueño? Pues que no tengan miedo con nada, con nada, este, ¿qué nos trae el miedo? Nada, nada, o sea, nada bueno y puras, te detiene, sinceramente el miedo te detiene muchísimo y nunca, pues yo prefiero decir, pues yo sé, a lo mejor ya no he escuchado mucho esta palabra, pero yo prefiero decir que es mejor intentarlo a quedarte con las ganas y no saber qué va a pasar, ¿sabes? Porque sinceramente yo, por ejemplo, este, que yo tenía miedo, por ejemplo, en la voz, cuando me hablaron, yo, imagínate si ellos no habían llegado, nomás porque ellos me hablaron y me dijeron, ¿sabes qué? Te quieres, este... Te sentís con un poquito más de apoyo porque ellos te buscaron. Sí. Imagínate a esa gente que va sin esa llamada. Exacto, eso es, ¿cómo se llama? Es un nervio muy feo. No, pero lo que me refiero es que, no sé cómo explicarlo, mejor dicho, pero, o sea, mejor intentarlo, no parar, pues, no tener miedo al que dirán. ¿Nunca te pasó como de que tú misma te desiste más para abajo? O sea, que tú digas, no puedo. ¿Cómo te desiste más para abajo? O sea, como que te saboteaste, se dice, ajá, o sea, que tú digas... Sí, que auto-saboteaste. Ajá, pues así no, como en La Voz México que dices, guau. ¿Tú lo hubieras hecho por tu cuenta? Es que eso le está diciendo al público. Eso es a lo que me refiero. El consejo que le está dando a su público. Sí, que no sean como yo, pues, que no se les detenga el miedo porque no lo van a lograr. A mí apenas puedo decirles que logré estar ahí, pero porque me hablaron. Imagínense que no me hubieran hablado, no hubiera salido de mí, nunca hubiera logrado nada. Entonces yo les digo, no se tengan por nadie, ni por el que dirán, ni por el miedo. Pues es mejor que te rechacen, pero intentarlo a que no sabes ni que te rechacen o que te acepten y pues no sabes qué va a pasar, ¿no? Ya vieron, ya escucharon por voz de Anabel. No tengan miedo, luchen por su sueño y no tengan nadita de nervios de ir a enfrentarse a esos jueces que se van a dar la vuelta a la silla. Pues, Anabel, terminamos esta primera parte de... No, segunda parte ya. En la próxima te vamos a dar otras preguntas más candentes. Ya vamos a entrar un poquito más a tu corazón. Nos dejas hacerte esas preguntas que la gente está esperando. ¿Quién es ese hombre? Pues bueno, gente, terminamos esto, pero esto no termina aquí. Tenemos... Segunda parte. No, tercera parte. Tercera parte. En la tercera parte, Anabel habla del mal de amor. ¿Quién nos dirá? Bueno, prepárense. Prepárense, denle like, pero primero no denle like, suscríbanse al canal, danos tus redes para que la gente también te busque. Ok, en todas mis redes nos pueden encontrar como Anabel Paz Laguna. YouTube, Instagram, TikTok. En todos lados. Igual creo que aquí las ponen, ¿no? Sí, aquí las están viendo. Vayan y sigan a Anabel aquí. Se encarga de poner. En los estudios, Anabel, igual ponlos para que la gente lo sepa. Sí, vos en mi conciencia ponlas aquí. Ah, mis redes sociales son Anacaren Ba, con dos A al final, en toditas. Y los estudios. Y Francisco Macías, uno en todas mis redes sociales. Y también Abad Entertainment. Ahí lo vamos a etiquetar para que también lo sigan, porque ahí se van a dar cuenta de todos los nuevos podcasts. Hay más invitados, como ahora tenemos a Anabel. Y la vamos a investigar todo. Me van a exprimir. Así que no se pierdan la tercera parte, porque viene con todo. Así es. Bye, gente. Hasta luego. Y no se choten. Aplausos. 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 Aplausos.